Bueno, primero darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Hoy estamos con don Fernando Vallista, que es el padre de la industria de seguro de la República Dominicana. Es una persona que se pone mi cuñado que ya ahora a su edad vive lo que yo creo que es algo ideal, que es pasar varios días a la semana jugando golf, disfrutando en el country, club, tranquilo. Muchas gracias, don Fernando. Quería preguntarle primero que todo, si cuando usted era muy joven, o sea, ya cuando entraba a la universidad, si usted entendía que usted se iba a ir al camino de la industria de los seguros, o qué le apasionaba, qué le llamaba la atención en general. Bien, gracias por la invitación. Siempre, muchas gracias. En ese entonces, yo lo que quería era graduarme de abogado, porque siempre yo tuve una inclinación. Mi papá era abogado, mi papá fue juez toda su vida. Y lo jubilaron siendo presidente de la corte de San Cristóbal. Ah, sí, guau. Sí, comenzó como profesor. ¿Estamos hablando en qué año? Cuando usted se está hablando del colegio, ¿estamos hablando más o menos qué año? ¿40 y algo? ¿50 y algo? Yo me gradué en el 60. 60, perfecto. En el 60, entonces hay que echar unos cañitos para atrás. Perfecto, 50 y algo, ok. Sí, entonces estaba en la universidad. La universidad era diferente. Había que ir con saco y corbasa. Ajá. Sí, sí. No es como ahora, que sabe cómo es. Y en derecho había todavía más exigencia que en otras materias que había por ahí. Y siempre me gustó esa carrera. Fui buen estudiante ahí, me gradué con Laudan y representé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en muchas oportunidades. ¿En qué ámbito? ¿Fuera del país o en otra universidad? No, aquí, porque en la universidad estaba muy envuelta en la política. En ese entonces era la época de Trujillo y todo giraba alrededor de la costa de Trujillo. Y yo fui escogido un par de veces para decir el discurso. ¿Ah, sí? Sí, va a nombre de la universidad y manifestaciones políticas, claro. Obviamente a favor de Trujillo, me imagino en un momento, porque era obligado. No estuviera contándolo. Claro, es así. No estuviera hablando con usted. Hablando de eso, porque para mí es muy importante el tema de aprender el tema de la oratoria. ¿Eso a usted se le dio solo? ¿Cómo desarrolló esa herramienta, ese instrumento de la oratoria? No, eso son cosas innatas. Ok. Fueron innatas, ayuda mucho la lectura. Sí. Yo me levantaba todos los días, cuando yo era estudiante de la primaria y de la normal, yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana a leer libros. Tremendo, me encanta. Y todos esos autores de ese entonces. Y eso parece que me ayudó. Me imagino que usted en ese caso, ¿velía novela en general o simplemente todo enfocado al derecho? No, no, no. Eran libros en sentido general. Perfecto. En sentido general. Que me ayudaron mucho. Porque todas las lecturas ayudan. Eso es lo que muchas veces la juventud de ahora no entiende. Que la lectura lo ayuda a desarrollarse en su vida en todo. Sí, creo en eso también. No importa lo que sea. Entonces se graduó de la universidad y luego, ¿tenía alguna especialidad que quería desarrollar en derecho? Me gradué en el año 1960 y fui a trabajar en el Estado. Ok. Yo trabajé en el Banco Agrícola como abogado. Tan pronto me gradué, me nombraron en el Banco Agrícola. Luego se creó lo que se llamó los bancos del Estado. Es decir, y yo fui uno de los dos abogados que se seleccionaron para trabajar ahí. Entonces ahí estuve un tiempo trabajando ahí hasta que fui llamado para representar a San Cristóbal como senador. ¿Como senador? Sí, como senador, porque antes no es como ahora. Antes Trujillo era el que decía. O sea, usted fue de funcionario en el Banco Agrícola con qué edad a ser senador de la capital de San Cristóbal. 23 años. En esa época normal, me imagino igual que ahora, un senador por provincia. Sí, sí. Y San Cristóbal era la provincia idónea de Trujillo, esa era su niña linda. Correcto, correcto. Usted fue entonces senador de la capital con 23 años, de San Cristóbal. No, no llegué a ser senador. No llegué a ser senador porque cuando me llamaron por recomendaciones, claro, de quién podía hacer las recomendaciones, fui al Partido Dominicano, que era la entidad, el único partido que me iba a poner. Cuando estaba allá, me preguntaron, ¿cuántos años usted tiene? Digo, 24. Dice, ay, no va a poder ser. Entonces, la persona que era una persona de mucho peso y de mucho prestigio, dice, váyase, siga donde usted está que vamos a ver cómo lo hacemos. Y una pregunta, ¿usted tenía vocación o fue que lo eligieron como un prodigio del derecho? ¿Cómo surgió? ¿O era que usted tenía amistades relacionadas al régimen? Yo siempre fui un líder. Ok. Yo siempre fui un líder social en... ¿Universitario? Sí. No solamente universitario. Ok. Desde la escuela. Ok. Yo organizaba todos los actos, hacía velada, hacía... Eso también innato. Sí, innato. Fue siempre en los deportes. Ok. Tenía equipos de softball y de vaquebol y parece que eso llamó la atención. Ok. Aparte de lo otro, yo dijeron, mire este muchacho inquieto, vamos a ponerlo ahí. Ok. Porque en ese entonces se quería como llevar juventud a la Cámara. O sea, recuerdo porque he leído de temas, por ejemplo, Don Micho Cartillo me dieron un momento, no sé si fue en ese mismo momento, Euclide. No, Euclide también creo que fue diputado. Euclide también creo que fue diputado. Sí, 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 sí. Eso es así. Entonces nada, me fui para allá y nada, no me lo trapero. Pero... ¿Usted estaba emocionado? ¿Le gustaba? ¿Le llamaba la atención ese senador? Claro, yo fui a la Cámara porque me mandaron y me dijeron, mire usted se va a sentar ahí en lugar de fulano de tal, una luminaria que para mí yo me asusté. Dije que yo voy a sustituir a ese senador. ¿Quién era el senador en ese momento? Ahora mismo no me viene, pero era una de las personas prestantes de ahí en ese entonces. Entonces me fui y me quedé en el banco haciendo eso hasta que un día resulta que el fiscal de San Cristóbal lo iban a promover a otra cosa ahí. Sí, y entonces me recomendaron a mí para fiscal. Que también me imagino que era una cosa en esa época. Oh, pero de San Cristóbal. Hasta más había que decir que yo era serie 2. Eso me abría toda la puerta. Yo era cualquiera que fuera serie 2. Claro. Entonces me recomendaron a mí para fiscal. ¿Con qué edad es eso? ¿Ya un o dos años después o fue ahí mismo? Ahí mismo. Ah, ok. Ahí mismo. Estábamos en los 24. ¿Tú estabas pegado? Estábamos en los 24, sí. Entonces, porque había esa intención de llevar a la juventud. No era porque yo era más valioso que nadie. No la había más. Pero entonces cuando van allá le dicen al jefe pro jefe. No podemos modificar. Porque él tiene el mismo problema que tenía cuando le damos al senador. Tiene 24 años. Y para ser fiscal hay que tener. Ah, pues está bien. Entonces pongo algo en el partido dominicano. Como presidente del partido dominicano en San Cristóbal. Y al buscar. Wow. Eso. Mira, cuando a mí me llegó un telegrama. Porque antes todo era un telegrama. Diciéndome eso. Yo me asusté. Pero usted no se imagina. Y mi papá también. Porque nosotros entendíamos. Sí. Lo que eso significaba. Y en el momento que era que estaba sucediendo eso. Estábamos hablando. Y entonces yo, bueno, pero no podemos hacer nada. Claro. El jefe. El jefe. Claro. Bueno, entonces acepté el cargo. ¿Tenía que cumplir funciones políticas reales o era un tema? No, eran funciones políticas. Ok, ok. Pero eran funciones administrativas. Porque el presidente del partido tramitaba las ayudas. Todas las cosas. Ok. Y ahí no pasaba. Pero era un cargo de mucho prestigio. Me imagino. El gobernador y yo éramos. Y me imagino que tuvo en eventos con el presidente Trujillo en ese momento. Ahí voy. Ok. Ahí voy. Vamos arriba. Ahí voy. Entonces pasó eso. Me nombraron ahí. Y claro, yo, mi temor era, mi temor principal era. Y cuando Trujillo un día me llame y me pregunte, eh, y dijo, José Pérez, ¿qué es lo que pasa? Que era porque hacía la que lo hacía. Y yo tenía que decirle, jefe, yo no sé, José Pérez. ¿Cómo? Yo sé. La reacción de él, yo no sabía cuál era. Claro, claro. Me podía hasta demandar a matar. Usted no sabe nada. Sí. Lo quita. Ese era mi temor. Bueno, pero pasaron unos meses, unos meses, no me llamó, por alguna razón, no me llamó. Y a los ocho meses, ¿qué tú crees que pasó? ¿Qué pasó? Mataron a Trujillo. Quiere decir que yo nunca lo vi. Ni nunca hablé con él, ni nunca le di la mano, ni nunca hice nada con él. ¿Y con Baraguer? ¿No interactuó en ningún momento? Sí. ¿En ese taller? Como Baraguer, sí, después. Ok. Entonces, después, ok, mataron a Trujillo. Una pregunta, ¿usted no tenía miedo en ese momento? ¿Ese era usted presidente del Partido Dominicano? Claro que tenía, pero muchísimo miedo, no miedo, no, muchísimo miedo. ¿Y qué usted hizo? Bueno, esperar las situaciones, a ver cómo se normalizaba. ¿No se escondieron o algo? Porque me imagino como por ejemplo. No, nosotros vivimos en San Cristóbal. Sí, pero no, 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 nos quedamos ahí. Y entonces decidí, en ese momento, déjame aprovechar este momento y déjame ir a hacer una especialidad. Excelente. Y me fui a hacer una especialidad. ¿A dónde? En Puerto Rico. Primero fui a España. Ajá. Ahí, y en España, cuando llegué por una mala asesoría, la universidad ya estaba cerrada. Ok. Entonces me fui a Puerto Rico a estudiar economía. ¿Tenían inquietud ustedes por la economía en ese momento? Sí, me gustaba la economía. Pero allá, a los dos días de estar allá, me ofrecieron un trabajo en un corredor de seguros. Ahí comienza el asunto del seguro mío. ¿Allá en Puerto Rico? En Puerto Rico. ¿Y usted lo buscó? No, no, no. ¿Teniendo alguna relación? No, una relación de una persona que a donde yo estaba alojado, que era amigo de mi padre. Qué bien. Entonces yo dije, bueno, pero ven acá que yo puedo hacer dos cosas. Claro. Trabajo, y así lo hice. Entonces ahí hice eso, me gradué en la universidad de Puerto Rico. ¿Usted qué era entonces, corredor? Yo trabajaba como corredor. Ok. ¿Pero qué función usted ocupaba en la empresa? ¿Como corredor igual? Sí, yo era el jefe de la oficina. Jefe de la oficina. Yo era el jefe de la oficina. Ah, pues lo rankearon bien al principio, lo tenían bien posicionado. Sí, 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 sí. Yo no me quejo. Después entonces trabajé con compañías de seguros, porque uno se relaciona. ¿Allá en Puerto Rico? Allá en Puerto Rico. Ok. Después yo mismo, ahí decidí hacerme yo corredor. Y si el corredor... ¿Y cómo usted tomó esa iniciativa de ya usted, esa decisión de, bueno, déjame yo hacerlo yo en vez de trabajar para alguien? Ah, porque tenía mayores ingresos y era independiente. ¿No tenía miedo? No, no. ¿Por qué? Porque yo sabía que lo iba a hacer bien y que iba a... ¿Y qué tiempo usted tenía ya trabajando como corredor seguro, en esa empresa de corredor seguro en Puerto Rico antes de independencia? En Puerto Rico tuve que ir trabajando con ese como tres años más o menos ahí. ¿Y después se independició? Sí, después me independicé. Ahí nacieron mis hijos. Nació el papá de Jonathan. Ok. Ahí nació Judy, también nacieron allá. Y entonces ahí comencé a hacerle política a Balaguer, allá en Puerto Rico. Ok. Yo era el secretario de la filial de Puerto Rico en Balaguer. Ah, sí. Balaguer se juramentó en el partido reformista que no... que se llamaba así en ese momento. Pero antes se llamaba creo que Alianza Social. Ok. Se juramentó en Puerto Rico. Nosotros lo juramentamos allá, a Balaguer allá. ¿Lo juramentaron como candidato? Como candidato. Como candidato. Entonces... ¿Y su relación con Balaguer? ¿De dónde vino? En ese entonces era simplemente de un saludo y un asunto, pero yo tenía un programa de radio. Ah, pues de completo. Ah, sí. Allá en Puerto Rico, a donde difundíamos un mensaje que de 15 minutos que mandaba Balaguer de Nueva York. Ok. Que Balaguer estaba en Nueva York. Entonces nosotros lo difundíamos y teníamos ese programa. Y aparte del... o sea, Balaguer grababa en Nueva York, usted lo pone en Puerto Rico. Y aparte de eso, tratamos otros temas, políticos, sociales en general. No, no. Simplemente políticos. Ok. Simplemente políticos y hacíamos cualquier cosa. Ok. Sí. Y ganó. Cuando Balaguer ganó ya en el 66. Entonces... Más o menos que pasaron seguro que usted... Bueno, tres a cuatro años siendo corredor. Ah, pues fue el mismo. Usted duró poco tiempo independiente. Entonces, un año, dos años. Sí. Ok. Sí, 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 sí. Entre el estudio, corredor y compañía de seguro. Y después independiente. Entonces independiente pasaron cinco años más o menos. Antes de irnos para Balaguer, me intriga siempre, yo siempre pregunto, porque me haré la venta. ¿Cómo usted lograba cliente nuevo en ese momento? ¿Usted cogió los mismos clientes de la empresa donde usted trabajaba? ¿Se aventuró a buscar cliente nuevo? ¿Cómo es ese tema comercial? ¿Cómo se...? Una mezcla. Una mezcla. Yo siempre mantenía una relación muy estrecha. Y le agradezco mucho a la persona, al dueño del corredaje. Sí. Había una serie de clientes que ya él no podía o no quería manejar, porque eran pequeños. Ok. Los pequeños, yo dije, ve acá, pero dame con los pequeños a mí que... Así, coge. Ójalo, está bien. Vete. Más las relaciones que teníamos con los dominicanos. Ya, ya entendí. Había allá muchos dominicanos, por diversas razones. Estaban allá. Y además uno hace relaciones. Excelente. Y en base a eso, entonces me fui e hice una muy buena cartera. Qué buena. Una cartera que cuando vine para acá, pues la vendí. Ah, entonces eso... Ah, ok. Sí, claro. Ok. Claro, pues por eso hicimos la campaña. La campaña. Entonces. Entonces cuando venimos aquí, entonces fui allá y me entrevisté con Balaguer y me dijo, ¿qué tú quieres? ¿Quieres la San Rafael, compañía de Seguro San Rafael, que era la única compañía que había aquí de Seguro? No había más. Era la única que había. O quieres la superintendencia de Seguro. ¿Cuál de las dos? Entonces usted lo pusieron a elegir bien. Sí, entonces yo dije, no, yo quiero ir para San Rafael. Esa era entonces la única compañía, eso era como decir, el banco de reserva hoy. Bueno, que nada más hoy hubiese el banco de reserva, por decir. No, no, pero era la única que había. Y entonces... Todas las empresas, todas las ciudadanas, ahí está. Todo el mundo estaba ahí. Ahí yo no había otra. ¿Y entonces? Nada, ahí tuve varios años, muchísimos años. ¿A usted tenía una relación íntima con el doctor Balaguer? No tan íntima, pero sí. Cercana. Sí, era una relación muy cordial, de mucho agradecimiento para mí. Qué bueno. Siempre me distinguió. Qué bueno. Y yo a él, lo reconozco como, como hay un título ahora que lo declara el padre de la democracia dominicana. Pero eso también. Hay una ley. Y yo, como Balaguer, entiendo que es lo mejor que ha pasado. Qué bueno. Como estadista. Sí, sí. Entonces, estando en la San Rafael, recibí una propuesta de una compañía de seguros que ya habían comenzado a crear. A dar permiso. Otras compañías de seguros. Ok. Y entonces la acepté. Fui a la Intercontinental de Seguro y ahí prácticamente yo creé esa compañía. ¿La Intercontinental de Seguro era de quién en ese momento? De Ramón Valle Romano. Ok. Era. Entonces, ¿usted dura qué tiempo en San Rafael? Duré... Como cuatro años. Cuatro años y después se fue al sector privado. Me fui al sector privado. A fundar y crear todo. Cuando ya yo estabilicé esa compañía, ella dice entonces, porque yo le puse como condición al dueño, a don Ramón Maestro, al cual le agradezco en el alma. Cuando yo le acepté eso, yo le dije, mire, la misión mía es crear mi propia compañía de seguros. Entonces fue honesto. Sí, claro. Y entonces, si usted eso es una limitación, dígamelo. Yo no puedo aceptar el cargo. Entonces él me dijo, no, Fernando, todo lo contrario. Yo lo único que quiero, eso nunca se me olvida. Es que el día que tú lo hagas, tú me dejes ser tu socio. Guau. 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 Guau, qué bendición, qué bueno. Guau. Y ahí, o sea, por ejemplo, cuando usted llegó en el continental, ¿cuántos empleados habían? ¿Tres, cuatro empleados? No. Ya era. Habían veinte y pico, treinta, por ahí. Y ahí. Vivo aquí en la capital. ¿Y cómo ustedes planificaron el crecimiento? Bueno, eso fue una de las cosas buenas que yo hice. Yo me disfracé por todo el país y como yo conocía el mercado, yo sabía en cada provincia quién era el líder de ahí y quién era el que más vendía y quién era el que hacía y lo fui contratando. Entonces, usted como que dice, le fue cogiendo corredores de seguros, me imagino, de San Rafael para pasárselo a la Intercontinental. Correcto. Los dos corredores, agentes. Agentes. Los corredores son independientes. Ok, ok, agentes. Y a esa gente yo me fui muy bien. Excelente. Me fui muy bien. Qué chulo. Lo hice y eso mismo hice con los abogados. Yo nombré un abogado en cada una de la provincia y todo. Y le organicé muy bien el asunto. Entonces, yo organicé mi compañía trabajando en la Intercontinental con la venia de mis socios. Excelente. Cuando llegó el momento, dije, don Ramón, el miércoles a las 3 de la tarde nos mudamos, nos vamos. Y así lo hice. Entonces, ahí comenzó la general de seguros, que como se llamó la compañía que yo fundé, y que estuvo funcionando ahí todo ese tiempo hasta que hace 9 o 10 años, por ahí más o menos, la vendí. Que ya después de una compañía que estaba muy bien situada, muy solvente. No era una compañía extraordinariamente grande, nunca lo fue, porque tenía un primaje que la colocaba entre las primeras 10, pero no era ni la segunda, ni la primera, ni la tercera. Pero sí era muy solvente y muy responsable. Usted lo hizo, ¿por qué usted no quiere...? Bueno, lo que pasa es que ahí quiero cubrir muchos temas. Usted funda su empresa, la desarrolla, y entonces, ¿cómo usted hace para distinguirse de la Intercontinental? No, no, porque... Me refiero a... Porque si ya si ellos tienen los agentes buenos y los abogados buenos, ¿cómo usted hizo para la suya? Yo creí en los míos. Ok. No, yo creí en los míos. Por mes o por su personal. Claro, claro, claro. Yo sé cuál es la fuente. Claro. En la fuente hay mucha agua. Claro. Yo coge dos vasos de agua, yo cojo tres, y el otro coge cinco. Claro, claro. No, yo eso lo repetí. Y no había necesidad de eso tampoco. Además de que los corredores tienen la facultad de colocar negocios con cualquier compañía. Sí. Quiere decir que no es que son exclusivos. Sí. Los agentes sí son exclusivos. Ok. Pero los corredores no. Y los corredores me respaldaron. Me respaldaron porque yo les di buen servicio anteriormente. Sí. Entonces, pues, eso lo hacíamos. ¿Qué usted entiende que a lo largo de su carrera, ya cuando usted funda su empresa, lo llevó verdaderamente al éxito? Si usted tuviera que decir tres cosas que le llevaron, ya sabemos su capacidad de liderazgo y de oratoria, pero ¿cómo se logra hacer una empresa tan grande en una industria compleja verdaderamente, como es el tema de los seguros? ¿Qué usted entiende que lo hace diferente? Lo primero que está detrás del éxito es el conocimiento del negocio. Me gusta mucho eso. Si no se conoce el negocio, es muy difícil alcanzar el éxito. Segundo, crearse metas. Si usted no se pone una meta, usted no llega... ¿Cuál era la suya? ¿Cuándo te pensó? Ser una de las primeras. La meta mía era no meterme en el negocio seguro para vivir de eso nada más. No, no, no. Yo quiero meterme ahí primero porque me gusta. Porque lo disfruté. Sí. Porque lo conozco y porque yo quiero ser de las primeras. Sí. Pero hacerlo con honestidad. Y tercero, la organización. Si no hay organización, todo lo que yo te acabo de decir anteriormente se cae. ¿Cómo uno se organiza? Con esa organización, ¿cómo uno lo logra? Toda meta tiene una organización diferente. Si mi meta es ser médico, yo tengo que organizarme para ser médico con los requisitos que requiere la medicina. ¿Y en el caso suyo, en su empresa, cómo te lo...? Pues yo conocía lo que había que hacer. Yo conocía porque ya inclusive lo había hecho. No solamente lo había estudiado. Sí. Si no, pues lo había hecho en la San Rafael y luego en Intercontinental. Yo sabía lo que tenía que hacer. Para mí fue fácil. Le debo confirmar. Le debo ratificar. Para mí no fue difícil. Yo por eso siempre le digo, en los diferentes episodios que hemos tenido la gente joven, que no tenga miedo en emplearse en empresas grandes. Mientras más grande mejor, porque te forman. Correcto. Independientemente de que te guste algo. Y aunque tú tengas tal vez dinero de tu padre que te ayude, o tu abuelo, quien sea. Al final es mejor aprender en empresas grandes. En Nestlé, en lo que sería hoy tal vez en cualquiera de estas aseguradoras grandes. O en bancos. Pues al final, ahí se aprende tanto. Y mire cómo usted, para usted fue tan fácil ya emprender, para la gente que quiere emprender. Después de usted haber pasado por 12 escuelas. Usted pasó, al final usted pasó 3, 4 años, 5. Usted pasó mal contado, 14, 15 años. Antes de usted emprender. Por eso usted fue a lo seguro ya. Usted no iba a fracasar. Claro que sí. Claro que sí. Porque las metas, ahora, la juventud de ahora no piensa así. Sí. Pero las metas tienen sus etapas. Sí, yo creo en eso también. Los tiempos. Tienen sus etapas. Y pudiéramos quizás hacer un símil. Sí. Con una escalera. ¿Ve? Usted tiene una meta que subir a X número de pisos. Entonces, usted tiene lo primero que hace. Bueno, yo quiero subir. Entonces. Y cómo yo subo. Bueno, yo tengo que ver cuántos pisos son. Sí. Y dependiendo de eso, yo pongo perdaños, perdaños, perdaños y perdaños. Yo no puedo, yo no puedo subir al noveno piso si no es, todavía no estoy en el primero. Claro. Entonces, usted tiene que ir por pasos. Uno a uno. Primero uno, otro, 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 otro. Y esa es una pregunta. Otra pregunta que le tengo, que creo que es importante. Creo que cada día va a ser más difícil hacer negocios sin sociedades. Y tener sociedad en nuestro país es algo todavía un poquito foráneo. Porque son complejas. Yo creo que son una cultura compleja para eso. Yo creo que el anglosajón, el alemán, el americano, el inglés, más un poquito más formal, el francés. Entonces, ¿qué usted entiende que, qué consejo te le da a la gente? Usted que tuvo una sociedad exitosa con los Ramón Baez. ¿Por qué funcionó eso? Bueno, funcionó porque yo tenía el conocimiento y yo iba a estar dentro de la empresa. Ese es uno de los pilares del éxito de la sociedad. Si usted no va a estar dentro de la empresa, no lo haga. Ok. No lo haga. Entonces, yo tenía eso. Y segundo, porque don Ramón, va, él es el hombre más desinteresado del mundo. Él lo hizo simplemente por agradecerme, como él siempre me lo dijo. Qué bueno. Siempre me dijo, Fernando, esto no es mío, es tuyo. Qué bueno. Tú te ganaste eso. Cuando él decía, don Ramón, gracias por otra cosa. No me di la gracia. Eso tú te lo ganaste, me decía él. Qué bueno. Siempre. Entonces, eso por un lado. Entonces, usted tiene que una mezcla, entonces, en ese sentido, bueno, desinterés, confianza y, bueno, está adentro del negocio encima de eso. Ahí, claro, usted tiene que estar. Y si se puede saber, en ese caso, pues también, porque está para orientar a la gente. Porque también a mí me pasa en otras sociedades que estoy hasta ahora armando, incluso. Usted, el pacto, el acuerdo que tenía con don Ramón Báez era por un tiempo específico, era para siempre, él prestaba el dinero y si usted se lo devolvía, o eran socios 50 y 50, ¿cómo era en ese momento? No, no, él me prestó el dinero. Él le prestó el dinero. Él me prestó el dinero y, claro, ese dinero tenía que tener alguna garantía. Claro. Entonces, la garantía eran acciones de la compañía. Perfecto. Entonces, él tenía sus acciones, pero él siempre me dijo, cuando tú las necesites, yo te las cedo. Eso era otra época. Efectivamente. Y así fue. ¿Qué pasó? Aquí vino un funcionario a través de la embajada francesa, que querían entrevistarse con alguien que quisiera vender una compañía, seguro, que se interesaron. Nadie le hizo caso. El único que le hizo caso fui yo. ¿Y por qué? ¿Usted cree que nadie le hizo caso? Porque, bueno, porque llegaron de mí. Y yo era la compañía número 10. Sí. De seguro que es una suposición. Que tocaron todas las otras puertas y quizás nadie... ¿Pero por qué los otros no querían? Porque no a todo el mundo le gusta asociarse. Ok. Es lo principal. No a todo el mundo le gusta asociarse porque se encuentran en un nivel de confort, que se creen que es la última Coca-Cola del desierto y no lo necesitan. Yo no. Yo necesitaba. Yo necesitaba una asociación porque yo no tenía nombre, ni tenía familia, ni tenía dinero. Lo que tenía era el deseo de triunfar. Y el conocimiento. Y me convenía. Entonces eso fue una gente... ¿En qué año fue eso? Eso ya no me acuerdo bien. Pero eso fue ya... ¿De qué tiempo tú tenías con la empresa suya? Cinco o seis años. Ok. Era fue al principio todavía. Cinco o seis años. Ellos querían un panel local, ¿no? Efectivamente. Entonces, nos hablamos y decidimos que yo le vendiera una parte. Ok. Entonces yo fui a donde don Ramón. No le digo, mira, tenemos este asunto. La gente que yo creo, ¿cuánto? Yo necesito que usted le venda a ellos la parte suya, que yo lo voy a vender de mí, de la mía a otra parte. Y entonces ellos compraron esa parte. La compañía de ellos era socio de la primera compañía de Francia. Se llamaba UAP, Unión de Aseguradores de París, que era una compañía estatal. Ok. Grande. Yo tenía múnculo ahí porque ya hay estos niveles. No, no, no. Era un asunto enorme. Pero ¿qué pasó? Que después cambió el gobierno en Francia y ellos decidieron no tener compañía de seguro. Y en el mundo entero disolvieron todo. Entonces me llamaron y yo, Fernando, mira, estamos en esto. Entonces yo se la compré. Ok. Entonces la compré ahí y me quedé yo solo. ¿Qué año? ¿Cuántos años después fue eso? De que ellos entraron. Ellos entraron como cuatro o cinco años después. ¿Y que ellos le exigieron a nivel de administración, de capacitación para su equipo? No, no, no. Ellos todos se quedó igual. ¿Y que ellos querían? Entonces, ¿en qué le sumaban ellos? ¿Cubrir sus clientes locales aquí? Claro. ¿Claro. Y no era aquí solamente que ellos tenían negocios. Ah, ok. Ellos tenían negocios en el mundo entero, como lo tienen. Pero en el caso suyo, ¿usted no se cubría que clientes que ellos tenían aquí y multinacionales de ellos? Sí, 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 claro. Estaban con nosotros. Por eso lo hicimos. Claro, claro. Sí, por eso lo hicimos. Entonces usted les compró y se me imaginó cómo quería hacer con los clientes ya que ellos les trajeron indirectamente. Sí, sí, claro. Porque el cliente no tenía que ver una cosa con la otra. Entonces, después de eso, ¿cómo siguió creciendo la empresa? Bueno, después de eso, la empresa ya siguió creciendo en esa forma. Yo también tenía otro socio minoritario que después yo también le compré. Y llegó un momento ya en que yo me quedé con todas las acciones de todo ello. Después pasó el tiempo y llegaron, como llegó a sí mismo la francesa, llegaron unos venezolanos. Ahí me llamó un amigo, me dijo, mire, yo tengo unos amigos venezolanos que están por comprar una compañía de seguro, ¿te interesa? Digo, bueno, vamos a hablar. Que pongan precios, ¿verdad? Hicimos negocios y se la vendí. ¿Y qué usted entiende? ¿Usted desde el principio la hizo una empresa para venderla? No, no, no. ¿Eso no era...? No, 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 no. Nunca me pasó eso por la mente. Cuando me llamaron para decirme que había una gente interesada, digo, pero mira, puede ser. Puede ser. Y ya yo tenía muchos años, conocía lo que era, vamos a ponernos de acuerdo y no pusimos de acuerdo. ¿Y qué? ¿Ya usted jugaba golf en ese momento? Sí, 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 claro. ¿Y después de vender? ¿No se sintió un poco aburrido? ¿En qué se entretenía? No, yo trabajo todos los días. Qué bueno. Yo trabajo todos los días. ¿Sigue leyendo? Eh, leo menos que antes porque según van pasando los años, uno va perdiendo la costumbre de leer. En estos días estaba diciendo que no, yo voy a volver a retomar mis seis de la mañana de cuando yo era joven. Sí, sí, qué bueno. No apiro a seis, quizás de las ocho. Qué bueno, claro. Y que para, usted entonces, hablando del tema de lo que usted habla de la organización y de planes. Entonces usted, me imagino que usted dijo, bueno, voy a vender la compañía. ¿Ya usted sabía en qué, a qué usted se iba a dedicar después? Claro, claro, claro. ¿Usted se preparó, hizo su plan? Yo me hice mi plan, yo no le vendí el edificio. Ok. Le dije yo que yo tengo ahí en la Zara Sota con Pedro Bovea. No se lo vendí, entonces la idea mía era hacer un edificio ahí para rentarlo. Y eso hice. Qué bueno. Entonces yo, un bello de la casa que había ahí, que donde estábamos, hice ese edificio para rentarlo. Y ahí entonces yo tengo también mi oficina de asesor empresarial. Ah, qué bueno. Qué bien. Una pregunta. A mí me llama siempre mucho la atención el tema de contratar. Buen personal. Usted en su pico llegó a tener cuántos empleados, colaboradores en su empresa. Empleados, empleados. En la oficina eran como casi 50. ¿Y agentes? No, agentes. Eran muchos, ciento y pico. Ciento y ciento, como 180 agentes por ahí. Y los corredores, porque la relación de agentes con la compañía va desapareciendo. Ya quedan muy pocos agentes de compañía, porque los agentes son personas que venden de forma exclusiva. Ok. Para la compañía. Entonces, los corredores han sustituido eso. Los corredores pueden vender con cualquiera, sin cualquier compañía, sin ninguna atadura. Y entonces, ya todos esos agentes originales se han convertido en corredores. Entonces, los negocios aquí se manejan en el 80% o 90% a través de corredores. Entonces, ¿cómo uno, usted contrataba al personal? ¿Cómo usted sabía que alguien era bueno? ¿Usted tenía solamente olfato? ¿Alguna forma uno sabe que a alguien le preguntaba algo? O sea, qué sé yo. Mira, eso es lo más difícil que es. Yo sé, por eso le pregunto. Yo siempre pregunto eso, porque tengo problemas yo en eso. Si no, pregúntale a alguien que sea especialista en recursos humanos. A veces uno toma una decisión creyendo que es la mejor y resulta que no lo es. Porque no es ni lo que dice el currículo, ni lo que tú ves, ni por lo que demandas. A veces, después que ya tú tienes un tiempo trabajando con esa persona, te das cuenta que no, que eso no es. Es decir, que eso es un riesgo. Es complicado. Sí, es complicado un riesgo. Claro, si uno hace unos análisis que no existen, un análisis técnico que hay, el riesgo se disminuye. Claro. Sí, pero siempre hay un riesgo. Don Fernando, a lo largo de su vida, yo le tengo la misma pregunta dos veces. Para usted, antes de entrar en empresa a la corredora San Rafael o a Seguro San Rafael, ¿qué era el éxito? Y para usted hoy, ¿qué es el éxito? ¿Cómo cambió eso, esa visión de lo que era el éxito? Bueno, el éxito para mí es uno poder lograr lo que uno le gusta y quiere. Ese es el éxito. Si a usted lo que le gusta es jugar pelota, el éxito es cuando usted llega a las grandes líneas. Ahora, si a usted lo que le gusta es curar a los enfermos y que la gente se sienta bien, a usted el éxito suyo es cuando usted se hace médico. Entonces, en mi caso, yo creo que yo alcancé el éxito cuando yo pude graduarme de abogado, ejercer como abogado, que es una profesión que nos ayuda porque nos relaciona con todo. Claro, claro. Yo puedo decir que yo he sido un hombre de éxito. Porque ha sido feliz siempre a lo largo de todo lo que hay. La felicidad no es permanente. No. Se tienen momentos felices. Pero en toda vida, de toda persona, hay momentos que no lo son. Claro. Ahí se muere un familiar, un negocio que uno quería que iba a salir, no le sale bien en ese momento. Pero después, por eso yo no digo que fulano es feliz. No, no, no. Tiene momentos felices. Ahora, todos quisieran que esos momentos se repitieran todos los días. Claro. De ahí. Igual que esta conversación que tenemos. Ahora yo que pudiéramos sentarnos a conversar así todos los días. Claro que sí. Chulísimo. Don Fernando, ¿qué valor o valores usted entiende que son fundamentales para alcanzar el éxito empresarial? O sea, lo que usted alcanzó. Si usted tuviera que decir dos columnas, tres columnas, tres valores, ¿cuáles serían esos? Que usted entiende ya de atrás para adelante, ¿qué usted pensaría en reflexión que lo llevaron al éxito? Bueno, lo primero que te decía, conocer el negocio que tenemos y manejarlo con honestidad. Eso es fundamental. El éxito o honestidad, eso te abre toda la puerta. Y tener una organización que te permita controlar el negocio. Si tú tienes un negocio que tú no lo conoces o que tú no lo controlas o que tú tienes un administrador y que es el que sabe y que tú no sabes nada. Cuando te dicen una cosa así, pregúntale a José el que sabe de eso. Ese negocio no es el mejor. Tú tienes que tener siempre el control de lo que está pasando ahí. No es que tú lo hagas, pero cuando te preguntan, ¿y ese muchacho no es el que va al banco y hace ese autocuadro? ¿Y este que no es el contador? Y eso a mí me ha dado resultados. Yo siempre me he involucrado en todos los negocios que yo he emprendido. ¿En todas las áreas? En todas las áreas. Es decir, yo, por ejemplo, en el seguro, que es mi especialidad, yo domino todas las áreas del seguro. Todas. Desde la venta hasta el reaseguro. Con conocimientos reales. Real, inclusive. Cuando yo creé en la compañía general de seguro, yo creé, y eso está en la historia, el primer salón de instrucción para agentes de seguro. Eso es para formar. Para formarlo. Eso no existía aquí. No existía. Y cuando nosotros hicimos el diseño de la oficina, cuando nos íbamos a dar la primera, yo dije, yo quiero un salón para eso. Y eso me dio resumen. ¿Y cómo fue esa idea? ¿Dónde salió de ese centro? Porque hoy ya eso es muy popular en las empresas grandes. Ahora, en ese momento era novedoso. ¿Por qué se le ocurrió formar? No sé, me surgió así. Yo tengo un ángel. Yo tengo un ángel que me ilumine, me da ideas por las madrugadas. Sí, yo despierto a veces por las madrugadas con la idea. Y yo tengo una libreta. La nota. Al lado. Yo me levanto. No importa que sean las tres de la mañana. Porque al otro día no me acuerdo. La miel se va. Sí, sí. Se va borrando. El paso por ahí. Sí. Yo levanto, anoto, me duermo de una vez. Excelente. Qué bueno. Parece que el ángel me filtró eso y funcionó. Me sigue ayudando. Yo creo en Dios firmemente. Firmemente. Qué bueno, amén. Y él me orienta y me dice. A veces me usa de instrumento. Porque Dios no actúa directamente como cree la gente. Claro, claro. Dios se vale de los humanos para cosas. Y esto, por ejemplo, en esta revista que estamos teniendo nosotros, ¿Usted cree que es suya y mía? Yo sé que no. A mí Dios también me iluminó al empezar este programa. Fue así. Eso es así. Amén. Bueno, así cerramos. Muchísimas gracias, don Fernando, por su tiempo. No, gracias a ti, Eduardo. Vamos. Vamos. Qué bueno. Qué bueno.